A ver, a que pedo aquí Long and hard didst thou fight Tarnished warrior Spurned by the grace of gold Be assured the Elden Ring Resteth close at hand Muchachas Leoni To be granted audience once more On my name as Godfrey On my name as Godfrey The first Elden Lord Me vale madre On my name as Godfrey 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 A ver, a ver, a ver, a ver ¿No entendiste? ¿Qué pasa aquí esta gente? ¿Qué? 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 ¿Se fusionó con él o qué? Hércules titánico Hércules titánico, ve ¿Qué? ¿Qué pedo con este güey? Se llenó en sangre Pues no sé si se lo fusionó o se lo comió Bueno De Street Fighter Jeje A la virga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No! ¡Cuánto me faltaba! Que sale conmigo un güey que le invoco las ganas, ¿cómo estás? Mira, fíjate. Mira, fíjate. ¡No, un paquete! ¡No! ¡No! ¡No, despliegue! ¡No es un despliegue! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya viste?